Saca tu bici a la calle El sorteo de dos bicicletas plegables entre todos los bonos recibidos hasta el 31 de diciembre Los ganadores fueron Merche Guerrero Pérez y Ana Matías Aguilera Después del sorteo, los asistentes pudieron disfrutar de un sabroso lunch Para el año que viene, ya sabes, anímate y saca tu bici a la calle